hola bienvenidos a cascoantigo puntocom hoy os vengo a enseñar el reloj de la marca de creci el manta sus nuevos colores que está comercializando ahora en color azul naranja y negro llevan un mecanismo de cuarzo un cuerpo bastante resistente de acero inoxidable un bisel giratorio y un cristal mineral anti rayaduras la correa es de caucho bastante suave y con bastante flexibilidad un reloj que te puede acompañar en todas tus actividades acuáticas tanto snorkel submarinismo apnea cualquiera de ellos es bonito tiene un diseño bastante deportivo y que puedes llevar también de calle como si fuera un reloj convencional resistente bastante se ve con una caja muy resistente bueno espero que os haya gustado el vídeo darle a like suscribiros y nos vemos en los próximos vídeos